Bueno, buenas, buenos días, tardes, noches, la hora que estén viendo esto, soy Davo y estamos jugando Pokémon Negro 2 y esto es algo inesperado, me encontré a Latios cuando venía al Dream Yard, y Latios ya se va, ay chinga, al parecer necesito corte, vuelvo enseguida, al parecer no necesitaba corte del todo, podía pasar por aquí adentro, ahora si necesito corte, entonces es, entrar, luego pasar por aquí, y luego, ay, entra, entra, oh chido, oh si, 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 disculpen, este es un momento memorable para mi, es un huevo y no se que trae adentro, necesito porque es, quii, oh, un zorúa, Ah, supongo que muy pronto saldrá el otro, pero bueno, entonces, yo creo que ya le puedo enseñar a hacerlo a corte ahora mismo, aquí hay otro huevo por si no se dan cuenta, disculpen esta pequeña interrupción, pero, Tenía que pasar alguna vez, ¿por qué no le darte? Mi dedo se ve muy, pero yo no soy de piel rosada, Ah, vos, eh, ya lo perdí, sin tanto, sin tanto este, sin tanto rollo, Y listo, ahora, ahora si vamos a cortar el arbolito, Con nuestro saruda, Eh, disculpe, pero tengo que poner primero a, a Wuzo, Listo, Será mejor que me quite la bicicleta, porque esto está siendo muy, ¡Súan! ¡Súan! Ay, pinche la tía, ¡Súan! ¡Súan! Esto fue para que el cabrón ¡Súan! ¿Dónde se regresó? ¡Súan! ¡Oh, chingo! ¡Ultra ball! ¡Perfecto! ¿Quiero ir a nada? No, al parecer no. Vamos por acá. Para acá, para acá. Creo que mejor antes voy a guardar, porque me puede hacer Súan en cualquier momento. ¡No, sí quiero guardar! Eh, me aclaro algo, no sé si en el, si en el blanco 2 aparezca Latias, o también aparezca Latias, Pero es lo más probable que aparezca Latias, así que así, también, te voy a completar nuestro Pokerex. Y, bueh. Ok. ¡Súan! Otra vez. Ahí está este bueh. ¡Súan! ¡Qué bueno que guardé! Eh, es un Pokémon corriente, y pues bueno, eso no es el camino. Vamos a dejarle con Whistle. Con Whistle, 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 contra Latias, Latias. Punishment es mi estar psíquico. ¡Yeah! ¡Y no! ¡Ah! Si el pulso tiene pulso de, de sanación, o que lo que yo ya se diga. ¡No lo mates, Coliflash! ¡Chinita! ¡Qué bueno que guardé! Bueno, ese es el camino, si ya se lo saben. Eh, aquí veo esto, creo. ¡Gracias!